¡Ah, por Dios! Vos sabés que estaba imaginando que va a ser un evento como la implosión del cilindro también, ¿no? Como para verlo todo eso, ¿no? Sí, sí, todo. Realmente, sí. Impresionante. Tremendo. Bueno, ya estuvo en la receta chef internacional que estuvo de visita. Bueno, pero le vamos a pedir a nuestra chef también de la receta que lo presente como corresponde a su colega, ¿no? Claro, a su amigo. No, no, colega, no. Hoy me sumo yo a esta nota porque me interesa mucho. Ya lo tuvimos hace unos días cocinando en nuestra propia cocina. Pero no ha parado, ¿eh? No ha parado de dar vueltas y de cocinar por todo el Uruguay porque estuvo no solo en Montevideo. Hoy estamos con Julio Sotomayor. Le vamos a dar un aplauso. Bienvenido, Julio. Hola, gracias. ¿Cómo te ha recibido Uruguay? Muy bien, muy intenso. Una semana realmente que no hemos parado y descubriendo y, bueno, fantástico. ¿Qué de las cosas que más te ha sorprendido en nuestro país? La cercanía de la gente. El compartir, la generosidad alrededor de... Y eso que estamos en pandemia, Julio. No sabes lo que es esto. Sí, imagino, imagino que tiene que ser todavía mejor. Pero bueno, pero sí que he visto una muestra de cariño muy bonita, ¿no? Y de, bueno, recibimiento fantástico, sí. Es la primera vez que estás además en Uruguay, en América Latina. Sí, la primera vez. ¿Y cuál es tu primera impresión? ¿De nosotros, de la gastronomía, de lo que se hace aquí? Creo que está en un momento muy dulce, la gastronomía del país. Y creo que está llamando la atención también de la búsqueda de la excelencia y fuera de las fronteras, pues sí que hay un ojo en este tipo de latitudes, porque, bueno, es muy interesante y muy cercano también a nuestro punto de vista de España, ¿no? Tiene similitudes. Sí, sí, totalmente. En cada rinconcito veo destellos. Es que te llevamos en la sangre mucho de nosotros, digo, sangre española, sobre todo gallega y catalana, digo, claro. Sí, claro. Se nota al final la tradición, los recuerdos, sabores y, bueno, al final compartir alrededor de un asado es parecido a compartir alrededor de un cocido gallego o de un cocido español, ¿no? Es muy parecido. ¿Alla se hacen parrillas también? Sí, se hacen parrillas. Por ejemplo, en Galicia hay una época del año que se hace un magosto, que nos vamos todos al bosque, hacemos fuego y hacemos pues también churrasco, chorizos, castañas y al final nos rodeamos alrededor del fuego, bebemos bien de vino y arreglamos el mundo. O sea, creo que es algo común de... Lo mismo que hacemos acá todos los domingos, acá igual. Vamos a contarle a la gente que Julio vino invitado especialmente para participar de Fuego Sagrado, está en un capítulo muy, muy especial que ya va a venir, pero él en España, en Galicia, más específicamente, tiene un restaurante que ha sido galardonado al poco tiempo de abrir con una estrella Michelin, ¿verdad? Sí, no es más que un galardón, no nos hace mejores ni peores cocineros, pero sí, en tu corazoncito de cocinero siempre piensas, quizás algún día alguien se fije en nosotros y pongan el ojo encima y bueno, pues es bonito que reconozcan tu trabajo y de todo el equipo. Entiendo que no se haya trabajado para eso, ahora después que te lo dan ese galardón, también te posiciona desde otro lugar, ¿no? Sí, de repente en el mapa estás y viene mucha gente a hacer muchos kilómetros a tu casa y es una responsabilidad. Sí, sí, claro. Internacionalmente, porque contémosle a la gente qué significa tener una estrella Michelin en un restaurante. Hay unas 2.000 en el mundo, si somos 7.000 millones de personas, pues son muy poquitas, entonces bueno, en España pues hay cerca de 200. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Van a tu restaurante? ¿Es con un plato específico? ¿Es en general? Nadie sabe, por eso es buena la guía. Claro, llegan un día y te dicen, hola, ¿qué tal? No, 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 no te dicen. Todo es como un Mystery West, llega una persona, come, paga y se va. Se evalúan muchos aspectos además, ¿no? Totalmente, digamos que es la cocina, la experiencia y bueno, todo lo que rodea ese conjunto de... O sea que vos no sabés ni quién, ni cuándo, ni cómo, ni qué pidió. Bueno, lo que pidió sí porque solo tenemos menú de degustación, entonces lo tenemos bastante acotado, pero la idea es que cada persona que viene al restaurante sea un inspector de la guía Michelin, no hace diferencias y es la única manera de poder apretar bien y que todo salga fantástico y no decir, mira, a este le di mal, a este bien, entonces la autoexigencia creo que es un poco un valor fundamental en esto. ¿Y cómo surgió NOA? Surgió de la necesidad. Dos primos que hace 10 años estábamos en paro y un poco teníamos los 30 años y decidimos pues emprender, era o en ese momento o nunca, en nuestra ciudad natal, después de haber estado por diferentes lugares de Europa y bueno, el tren pasa una vez en la vida, ¿no? O lo coges o igual lo ves pasar. Tal cual, como dice la canción, si no te quedas como Penélope esperando en la estación. ¿Cómo es la elección de los platos? ¿Cómo los vas llegando a ellos? Bueno, digamos que damos lo que nos gustaría recibir o lo que nos gustaría dar en nuestra casa, ¿no? Los cocineros creo que tenemos ese punto de generosidad o empatía y tratamos de buscar siempre el mejor producto, mejor elaborado y en el momento justo de temporada. O sea, realmente son esas circunstancias. El ensayo-error y la experiencia de cada uno es un poco lo que te hace guiar la gastronomía personal, hacia tu punto de vista. Claro, claro. ¿Cómo funcionó durante...? Para que les voy a contar algo, el restaurante Julio tiene algunas particularidades, por ejemplo, que cambia la carta muy seguido. A veces acá lo hacemos con las estaciones cada cuatro meses. Bueno, Julio ha llegado a cambiar cada 15 días esa carta y es una experiencia de pasos. O sea, la gente puede estar comiendo 15 platos en una sola jornada. Claro, 15, es un menú degustación, pero de 15 bocados espectaculares que pasan por todo, ¿no? Mar, tierra, todo, me imagino. Sí, yo si ahora pienso en lo que tienes tú de cambiar la carta en temporadas, me parecería aburridísimo. Claro. O sea, a las dos semanas estoy ya que no quiero ni ver los platos. Pues todo el tiempo que siempre comes cosas diferentes. Sí, es buenísimo. Se llama Nova por eso, experiencia Nova. Es muy difícil eso, es muy difícil de hacer, imagínense todo el tiempo. Claro, ahí tenés que contar con un buen equipo. Sí, fundamental. En un restaurante son las personas que forman el equipo, no hay otra cosa. Bien, ¿y cómo ha funcionado estas tres semanas que has estado acá en Uruguay? ¿Cómo sigue funcionando? El primo encargado. Yo tengo mi primo, que es cocinero también, y socio, y somos uña y carne, y entonces he podido venir aquí a Uruguay porque aquello está completamente... Bajo control. Exacto, bien guardado. Y están funcionando bien, y la pandemia allí está, parece que abriéndose un poquito las restricciones, y bueno, con toda la tranquilidad de poder estar aquí y que aquello vaya... Ahora imagino que cuando llegas cambias la carta de nuevo, ¿no? Bueno, primero tengo que ver lo que están haciendo, y luego lo veremos. Capaz que te puede llevar algún pique acá, no sé. Claro, algo te ha influenciado. ¿Hay parrilla en Nova? No tenemos parrilla en Nova, no tenemos fuego, pero bueno, después de la experiencia en Uruguay creo que algo habrá que hacer. Podría. ¿Con qué producto te gusta elaborar más? Mira, yo creo que no hay una gran cocina, sino un gran producto, entonces me da igual el producto que sea, lo que sí que tiene que ser de la máxima calidad. O sea, no tengo especificación, me gusta mucho el mar, los frutos del mar, al igual que la carne, los vegetales, son un mundo maravilloso de sensaciones. Hoy este Cata contaba un poco todo lo que, en los lugares que estuviste, y nombraba fuego sagrado. Y en la pausa como me dijiste, es una Ferrari, me lo definiste así. Sí, 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 porque es un equipazo, tanto los concursantes como los jueces, como la producción, realmente me quedé bastante volado. Y bueno, en este año, por ejemplo, tan asqueroso que siempre digo, que haya unas personas que hayan hecho lo posible para que yo esté aquí, pues una empresa gallega como Estrella Galicia, Dani de Cataluña y el inmigrante de Uruguay, y que todo se junte para que un chico de casi 40 años con un pequeño restaurante humilde en Europa pueda venir aquí, bueno, pues es un poco un balón de aire fresco, pues esta experiencia, exacto. Claro, sin duda. ¿Y vamos a poder degustar, antes de que te vayas, en algún lugar, algún plato tuyo? Mañana estamos en Jacinto, de Lucía Soria. Vale, vamos a hacer un... En Ciudad Vieja. Exacto, vamos a hacer cinco tapitas especiales, un poco traer España fusionado con Uruguay aquí, y entonces sí que estaremos. Hemos estado en Baco, hemos estado ayer en Café Misterio, con Juan Pablo. En Punta de Leite también. En Punta de Leite, en Shark Club, y bueno, realmente me he encontrado equipos de cocina muy intensos y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Claro, eso también es una responsabilidad, ¿no? Venir de alguna forma como invitado, pero en ese momento ser el que manda, ser el líder en ese momento. El que propone. Un líder creo que no es el que es autoritario, sino el que es empático, ve dónde está, aprende y se adapta. La adaptación de un cocinero creo que es fundamental. Exactamente. Aparte, mi restaurante está a 13 mil kilómetros. Si algo sale mal, no, es broma. O sea que... Ahí estamos viendo la foto de fuego sagrado, ¿no? Sí, sí, sí. Son unas máquinas. No solo, obviamente, la elaboración y el resultado de tu plato, ¿también estás en la compra del producto, de la materia prima? Sí, es fundamental. Los productores son los que marcan la calidad de un restaurante. Si yo hablo con un pescador que es capaz de seleccionar un producto en la propia barca, sacrificarlo para que no sufra, desangrarlo y me lo trae a mí a las tres horas de estar pescado... Hiper fresco, claro. Claro, yo solo tengo que no estropearlo. Y así con todo, con los vegetales y con las carnes y con los hongos silvestres y con todo tipo de suerte de condimentos y alimentos. Entonces, es fundamental el producto que sea máximo. Julio, ¿te parece que hay cada vez más una exigencia por parte de las personas en general, digo, en Europa, aquí, de querer saber de dónde viene el producto, de querer comer algo de calidad? Sí, cada vez los clientes saben o sabemos más. Pues porque la globalización ha hecho que Internet esté todo el conocimiento en la palma de la mano, viajamos mucho, somos capaces de, antes de la pandemia, de volar 3.000 kilómetros, ir a un súper restaurante y luego volver y luego, al final, somos fruto de la experiencia y de la memoria gustativa, ¿no? Entonces, sí que cada vez sabemos más y es bonito para el sector porque se va profesionalizando y cada vez los cocineros pues tienen que estar más. Claro, y seguir formándote siempre, ¿no? No vale parar aquello de yo hago cinco recetas y ya está, sino que hay que crecer y... Claro, nosotros lo decíamos con el tema de fuego sagrado, de la parrilla, de cocinar frutas, de cocinar muchos vegetales, que en Uruguay no estábamos muy acostumbrados muchos años atrás. Imagino que también en un restaurante, y también lo dijimos en su momento, no sabés si el que viene puede ser alérgico a determinada cosa, celíaco, vegano, entonces... Tenés que estar muy preparados. Cada vez más. De hecho, bueno, en los últimos cinco años, lo de las alergias ha sido una locura porque antes la sabía, pero no se sabía o lo que fuera. Entonces, por ejemplo, en nuestro restaurante tenemos una opción B de cada uno de los platos o una adaptación muy sencilla. O sea que, bueno, es importante tener eso en conciencia y adaptarse porque cuando algo no te gusta, dices, bueno, pero no le gusta esto. Bueno, pues, pero cuando no puedes, es bonito cuando va a... Te tienen en cuenta, claro, sentirte que puedes disfrutar. Claro, y lo bonito es que no diste nada de la experiencia original, ¿no? Tratar de adaptarlo y tener esa rapidez de equipo y de capacidad para que disfrute de igual manera. Julio, te vas el domingo y después de hacer la cuarentena que tú dijiste que vas a hacer en familia, ¿proyectos? ¿Hay forma de expandirte más? ¿Lo has pensado? ¿No tenés ganas? Sí, nos han ofrecido muchas veces abrir como sucursales o pequeños gemelos de Nova en Oporto, en algún castillo, no sé dónde y tal, pero somos, tanto mi primo Dani como yo, somos muy caseros. Nos gusta estar en nuestro pequeño restaurante, son nueve mesitas, son muy pocos clientes, estamos en nuestra casa, no lo sé. Hay lista de espera, tres, cuatro meses para ir a Nova. ¿Se tuvieron que adaptar ahora también para la pandemia? Sí, bueno, allí ha sido complicado, hemos cerrado seis meses el último año. Porque con tan poquitas mesas se cumplió. Sí, nosotros estamos ahora mismo al 50% del aforo, lo cual ya lo cumplíamos, con lo cual el número de mesas y el distanciamiento social ya lo cumplimos, no nos afecta. A muchos bares pequeñitos donde estaban mucho más juntas las mesas, sí que están más fastidiados, pero bueno, nosotros podemos dar gracias a ellos. Bueno, anótanos a todos, para cuando se pueda viajar. Domingo 32 de otoño, el año que viene. No, falta poco, ya falta poco. No, pero si se necesitan tres meses para que te den lugar, ya vamos reservando. Por eso digo, no hay tres, cuatro meses de espera, ya vamos reservando, sí, estaría bien. Va a ser padre, Julio, entre muy poco. Sí, sí, sí. La pandemia trae algo bueno, pues mira. Sí, enhorabuena, dicen, ¿no? Muchas gracias. Bueno, te despedimos con un fuerte aplauso. Por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Un placer, gracias. Bueno, nos vamos a la pausa.